El conductor del vehículo accidentado el pasado fin de semana en Sacedón ha fallecido. El día del accidente, el joven de 37 años de edad tuvo que ser escarcelado por los bomberos y se le derivó de urgencia al Hospital Universitario de Guadalajara, donde se le intervino quirúrgicamente de las graves heridas que había sufrido. Después fue trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde volvió a ser operado. Pero tras varios días en la UCI, finalmente este vecino de Sacedón fallecía el viernes 4 de junio. Por su parte, la niña de cuatro años que fue trasladada al Hospital de La Paz ya se encuentra en casa recuperándose de sus heridas. Tanto ella como el resto de los ocupantes del vehículo se encuentran fuera del peligro.